¡Hola! ¿Cómo van? ¿Cómo han estado? Mi nombre es Diana y bienvenidos a otro video informativo de Diana y sus videos. Bueno, quiero recordarles ciertas cositas. Primero, pues que no va a haber edición en este video, porque pues, quiero ir al fondo de esto y como que editando todo, como que a veces pues da pereza y al mismo tiempo pues, para que vean todo, con detalles, con detalles. Segundo, quiero agradecerles a esas 12 personitas que están suscritas a este canal. Algo es algo. En serio, muchísimas gracias. Neta que sí. Y también, otra cosita, tercera cosita, siganse suscribiendo a este canal que se va a esperar muchísimo contenido más, no se preocupen. Yo sé que he hecho muchos videos donde dice, sí, va a haber contenido y pues, para eso hice este video, para explicarles la razón. Cuarta razón, también, antes de empezar, síganme también, no solamente síganme, escuchen mis podcasts. Yo tengo un podcast, un canal de podcast que se llama Curiosidades de la Vida. Al principio, pues, era para motivar a los jóvenes, para tener como que esas pláticas de mi vida cuando era joven. Sigo siendo joven, pero ya no tan joven, si me explico. Entonces, pero ya se volvió más como de la vida cotidiana de Diana, qué es lo que Diana hace. Ciertas cositas, informaciones, etc. Este podcast es lo más máximo, así que escúchenlo por medio de Spotify. También lo pueden escuchar en Spotify, solamente pongan Curiosidades de la Vida. Y ahí están todos los episodios posibles. También en la aplicación que se llama Anchor App, por ahí, también pueden escucharme. O por Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Radio Public. Y creo que por el momento, creo que son todas esas aplicaciones. En fin, sin más preámbulos, comencemos con este videíto. Entonces, ¿por qué es que yo ya no empecé a hacer videos después por un tiempecito? La razón es porque al principio me estaba dando por vencida. Estaba diciendo como que... Muchísimo trabajo. Entonces, yo ya me estaba dejando de comprometerme con el trabajo que yo tenía para ustedes, que es subir contenido. Y también tenía otros miedos. Un miedo es que yo tenía una página en Facebook. Y hice un en vivo. Desafortunadamente, esa página la tuve que borrar. Porque resulta que había personas que así por la nada empezaron a estar en este video. Y una persona me dijo que tuviera cuidado, que porque eran gente de mal. Entonces, ahí es donde me espanté. Y tuve que eliminar mi página para que no tuvieran acceso a ella. O sea, y no les miento, es un miedo que cualquiera lo pueda tener. Pero al mismo tiempo, pues, hay que enfrentar esos miedos. Aunque son miedos que, si me hago entender, son... No sé cómo explicarlos en este momento. Pero me estaba dando por vencida en subir contenido por el miedo de que... Qué tal si, pues, cosas pasan, ¿cierto? Entonces, eso era el miedo. Pero me di cuenta que no hay que tenerle miedo. Y, pues, decidí trabajar duro. Tener esto como no solo un hobby, sino un trabajo para mí. Para mí misma, para mi persona. Porque, obviamente, yo soy una persona que necesita trabajar para ustedes. No para mí, sino para ustedes. Ustedes necesitan un contenido bueno. Necesitan... No necesitan. Se merecen un contenido bueno. Se merecen un contenido del que digan... Esta Diana es la mejor. Dianita es una de las youtubers que no solo admiro, pero hace un gran trabajo. Que Dianita sí ha esforzado que tengo que trabajar en eso. Y muchísimas cosas. Entonces, pues, me dije, vamos a ponernos pilas. Vamos a subir contenido. Y, espuelo el alert. Este es parte del contenido nuevo que se va a subir. Y sí, por este bendito celular. Pues, no hay de otra. No hay de otra. Por el momento. Así que, espérense el nuevo contenido. Tanto en maquillaje, como más covers musicales. Nunca en mi vida voy a dejar de hacer covers. Porque es lo que más me gusta hacer en la vida. Hacer covers musicales. Es una de las cosas que me gustan más. Así que, espérense más contenido. Si quieren otro contenido con preguntas y respuestas. O si quieren hacer como una trivia, juegos, no sé, lo que ustedes quieran. Otro contenido distinto. Póngalos en los comentarios. Muchísimas gracias por estar hasta este punto. Y si estuviste en este punto, dale manita arriba. Like. Y voy a poner una meta para los likes. También. Porque las metas son muy importantes en la vida. No lo olviden. Así que, si este videito llega a los 10 likes. Por el momento, hasta los 10 likes. 10 es mi meta. 10 likes. Primer video del mes de febrero. Bueno, este es el primero. Pero el siguiente va a ser como el primero. Porque este es como más informativo. El primer video del mes de febrero será un cover muy romántico. Porque obviamente estamos en el mes del amor y la amistad. Obviamente, San Valentín está a la puerta de la esquina. Así que, 10 likes. Y subo mi primer cover de amor. Así que, denle manita arriba. Suscríbanse a este canal. Suscríbanse. Escuchen mi podcast. Escúchenlo con ganas. Y, pues. Diosito me los bendiga. Los vemos la siguiente semana. Para el cover. Y aunque no hagamos los likes. Lo voy a subir a todos modos. Pero el chiste es que haya likes. Pongan likes. Like. 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 A ese botoncito. Nos vemos. Chao, amiguitos.